El Ministerio de Comunicaciones estudia la construcción de un nuevo puente Belice, ya que el que existe será reparado, pero ya no es suficiente para la cantidad de vehículos que actualmente transitan en ese sector, manifestó el ministro de la cartera, Aldo García Morales. Para que nosotros tengamos una acción de reforzarlo y por otro lado de visitar otro puente y ya empezamos las gestiones con la Embajada de Corea y con el País Corea para ver si pueden proveernos una donación, un préstamo y otra parte nuestra, como lo hicimos con la carretera de Guatemala al Rancho, lo estamos haciendo con Taiwán. Hacemos, correcto, nosotros tenemos que ir en los dos días, reparar el puente Belice y a la par, hacer el diseño para el puente nuevo que tenemos que hacer. García Morales indicó que la construcción se estaría tardando de dos a tres años, pero por el momento no se ha concretado nada. El ministro insistió que el nuevo puente es necesario. Para DCAT me informó Noé Pérez. Noé Pérez.